Muy buenas a todos y sean bienvenidos a lo que va a ser el final de los gameplays de la historia de Metal Gear. Por fin llego al último juego por orden cronológico. Estamos con Metal Gear Solid 4, un juego al que dediqué muchísimas horas. Es sin duda el Metal Gear al que más horas dediqué. Ya tenía una cierta edad cuando jugué esto. Entonces ya por la época yo decidí hacerlo bien. O sea, sí, al inicio lo jugué disfrutándolo, matando, pero más tarde decidí hacerlo bien. Tanto que logré el título de Big Boss, que si no sabéis qué título es ese, pues es jugar el juego en modo extremo de boss. Que en el momento en que te descubra un guardia es game over, se acaba el juego. Y hay que completarlo en menos de 5 horas, sin tomar raciones, sin matar, sin ser tratado claramente. Sin continuous. Y creo que era eso todo. Sí, era eso. Básicamente era hacerlo perfecto. Era el juego perfecto. Te lograbas el título de Big Boss. Además, os voy a mostrar porque lo tuve que hacer dos veces. Porque más tarde sacaron un parche con los trofeos de este juego. Porque el juego cuando salió venía sin trofeos. Pues más tarde allá por el 2012 sacaron un parche con trofeos. Que, bueno, teníamos que lograr conseguir el título de Big Boss otra vez. Había que lograr conseguir todos los putos títulos de este juego. Y no te lo piden directamente, pero había un trofeo que creo que era por la música o por las armas. Que, bueno, había un trofeo que tenías que lograr conseguir toda la música. Y otro que tenías que lograr conseguir todas las armas. Y para lograr eso, pues tenías que tener todos los títulos del juego. Vale, y bueno, había trofeos dificilísimos. Y me los saqué completos. Allá por el 2012. Como podéis ver, bueno, lo tengo al 100%. Tengo el platino. Y, bueno, esto ha sido un logro de la hostia en su época. Ha sido muy, muy, muy difícil. Estuve enganchado el mes de agosto. Además, creo que lo... Creo recordar que lo sacaron en verano. Allá por finales de julio del 2012. Y me acuerdo que pasé el mes de agosto. Lo pasé, vamos, en mi habitación encerrado para lograr esto. Y, bueno, esto... Tenía mucho tiempo libre, la verdad. Vale, es un juego que me gusta mucho. Me gusta mucho Metal Gear Solid 4. Tiene... Sacaron... Es que fue tantas novedades que salió en este juego. Como en cualquier Metal Gear. La jugabilidad. Huevos de Pascua. Es que era enorme. Era enorme la cantidad de cosas que podíamos encontrar en este juego. Pequeños guiños. O sea, fue increíble. Eso sí. En lo que toca narración de historia. Lo que es la historia. Vuelve a cometer los mismos errores de Metal Gear Solid 2. Pero, sin embargo, aquí sí me gusta. Este juego sí me gusta. Más que Metal Gear Solid 2. Muchísimo más. Es... Es eso. Es el desenlace de la historia. La historia de Metal Gear Solid termina aquí. Si no tenemos en cuenta Metal Gear Rising. Que, bueno, eso es otro rollo aparte. O sea, lo que es la historia. El final de Snake. Termina en Metal Gear Solid 4. El final de toda la historia termina en Metal Gear Solid 4. Es el último juego, perdón, en cronológico. Aquí es donde Kojima nos da el desenlace del juego al total. Nos da el desenlace de Metal Gear Solid 2. Que lo dejó bastante abierto. En fin. Que... Para lograr hacer el desenlace. Pues tuvo que meterse en otro virgen general de la hostia. Eso sí. La historia queda completa. Está explicada. Aunque sea difícil seguirle el rollo. Pues no. La historia queda explicada. Sobre todo con algo que vais a... La palabra más escuchada en este juego va a ser Nano Máquinas. Que, bueno, ya lo veréis. Si no lo habéis jugado. Normalmente debería darle a partida nueva. Pero... Visto que... Tengo el juego... Tengo todo lo que se puede desbloquear. Tengo todo lo que se puede lograr en este juego. Todo desbloqueado. Todas las músicas. Todas las armas. Todas las máscaras. Tengo todo, 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 todo. Lo que voy a hacer es... Voy a cargar la partida. Por donde lo dejé la última vez. Y así... Como he logrado todo. Como he logrado todo, os puedo mostrar pequeños guiños. Os puedo mostrar todo lo que nos puede... Lo que nos enseña. Lo que viene en este juego. Y bueno, creo recordar... Lo jugué hace muchísimo tiempo ya. Mira, 15 de diciembre de 2013. No recuerdo haberlo tocado tan ese año. Pero bueno, aquí está. Y además lo he dejado por Europa. Por la parte de Europa. Que es la parte más... Más coñazo. Más rollo de toda la historia de Metal Gear. Esta parte es la de Europa. Odio esta parte con todo mi ser. Pero creo que no es este. A ver. He jugado 8 partidas. Y tengo 1 hora y 10 de juego. ¿Cuál fue? Es que no recuerdo cuál es la partida en la cual... Logré el platino. Aquí tengo 8 partidas también. Y tengo 10 horas y 19. Y esto fue en 2012. ¿Es este? ¿Es de aquí donde me saqué el...? Puede ser, eh. Es que no me acuerdo ahora cuál es. Es que si es este... Voy a tener que hacer un juego nuevo. Porque está por la mitad. Está por la parte de Europa. Pero si es este... Vale, le voy a dar a... Yo creo que es este. Porque ahí pone... Además la fecha lo pone 2012. Así que seguramente... Sí. Espero que sea este. Lo que pasa es que pone tiempo de juego 10 horas. Y para sacarme el título de Big Boss... Es que no puedes hacerlo en 10 horas, tío. En Extremo de Boss... En Extremo de Boss... En 10 horas... O quizás... Sí puede ser que haya sacado el título de Big Boss antes... Y lo voy a volver a jugar más tarde... Y lo voy a volver a jugar más tarde... Y tuve que sacarme otros títulos... Puede que sea así... Puede ser, eh. Vale, le voy a dar a esto. Normalmente me dejan... Me dejan elegir... La dificultad. Porque... Vale, este no es... No. Este no es... Porque ya me lo está diciendo... Sí, sí. No puedo ganar trofeos. Para ganar trofeos... Debes empezar a jugar desde partida nueva. Vale... De todas maneras... No me interesa... Porque ya tengo todos los trofeos... O sea que... Eh... Vamos a jugar en normal... Solid. Eso significa que... Todas las armas... Y... Todo lo interesante... Está en... Oh, qué coñazo. No me acordaba de esto, tío. Tengo que ver... Puta tele, tío. En serio. No, tengo que ver el... Sí. Tengo que ver los anuncios, sí. Hay que ver los anuncios al inicio. Vale, en esto no se puede... No puedo adelantar esto. Aprovecho para... Para... En lo que estaba... Sí, o sea, no sé si tengo... Todas las armas aquí... Y todo... Todos los ítems... Todo lo interesante. Creo que sí, igualmente. O sea... Es que... Creo que sí, o sea... Sí, o sea... Por lo menos... Por lo menos las máscaras... Si las tengo, creo. La pistola solar, por ejemplo. Ítems interesantes... Creo que los tengo. Creo. O sea, espero. Lo único que creo no tener... En este... En esta partida... Es... La música. O sea, toda la música. Pero bueno, eso es lo de menos. Es que me gustaría mostraros... Todos los ítems interesantes... Que se pueden conseguir. Si le dedicas tiempo y horas a esto... Pues... Puede conseguir bastantes cosas. Venga, hombre. Venga, esto... Los anuncios... Es algo muy de Kojima. Sin duda. O sea... El tener que ver... Esto como si fuera una televisión... Y ver los anuncios de... Del futuro. O sea... De la supuesta época en la que estamos... En este juego. Supuestamente el juego se desarrolla en 2014. El juego salió en 2008. O sea que... Era un posible futuro. Que no ocurrió. Menos mal. Pero... Sí, eso es. Si no recuerdo mal. Le damos al Start. Vale. Y aquí empieza el juego. Ahora sí. Me voy a callar. Es... Es muy épico el discurso de Snake. Al inicio de este juego. Y bueno. Si no conoces la historia... Va a ser un poco raro cuando... Cuando veáis a Snake. Va a ser bastante extraño. Porque... Bueno. Voy a dejar que el juego lo cuente. La historia lo cuente. Aportaré algo... Pequeños detalles. Que... Para ayudar a... Para ayudaros a... A comprender un poco mejor la historia. Pero... Por el momento. Voy a dejar que la historia circule. Que lo escuchéis. Wow. Tenía ganas de jugar esto la verdad. A pesar de que llevo muchos años sin tocarlo. Espero... Espero no hacerlo fatal como... Tan fatal como Metal Gear Solid 2. No. Este lo haré bien. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No es más sobre naciones, ideologías, o etnicidad. Es una serie de series de proxí-battles, peleadas por mercenarios y máquinas. La guerra y su consumencia de vida se convierte en una máquina de cobrada. La guerra ha cambiado. Los soldados de ID.Tag carry ID.Tag usan las armas de ID.Tag las nanomachines dentro de sus cuerpos enganzan y regulan sus habilidades. Control de genética, control de información, control de emoción, control de la batalla. Todo está monitoreado y mantenido bajo control. La guerra ha cambiado. La guerra de deterrence se convierte en la guerra de control. Todo en el nombre de averte la catástrofe de las armas de destrucción. Y él, quien controla la batalla, controla la historia. ¡Puede! 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 La guerra ha cambiado. Cuando la batalla está bajo control total, la guerra se convierte en rutina. ¡Puede! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí hay una ración por debajo. Si no creo recordar mal, sí, una ración. Vale, ehh... Me voy a acostumbrar un poco a los controles. Vale, solo tenemos el cuchillo por el momento Aquí hay una agarración Vale, como habéis visto Ah, vale, no me acuerdo de esto Como habéis visto, Snake Está viejo Y no es que haya pasado muchos años Desde Metal Gear Solid 2 Pero es algo Genético Que ya Ya el juego tratará de explicarlo Más tarde, vale O sea, cuando vimos los primeros trailers Allá por el 2005 2006 Todo el mundo creía que habían pasado Muchos años desde Los hechos de Metal Gear Solid 2 Y que era un Futuro muy distante Además El entorno que nos mostraban De los trailers eran Era, bueno Era un entorno de guerra Auténtico Era como un puto apocalipsis Entonces, claro Creíamos que Iba a ser un Futuro Lejano Bastante lejano Sobre todo al ver a Snake De viejo Pues Nos impactó Y luego no O sea, es otra cosa Completamente distinta Vale, aquí el vídeo Es diferente Según Que calle cojamos Vale, tampoco es que sea Muy distinto Al final el objetivo Es el mismo Pero La única diferencia es Por donde va a aparecer Snake Vale, que después Después lo que es El objetivo del vídeo Es igual Lo que ocurre Va a ser igual Son pequeños detallitos Que suelo decir De Kojima Que, bueno Lo hacen Un jodido genio Que tiene sus fallos Está bien Kojima Ya lo he dicho En los gameplays De Metal Gear Solid 2 Que es un tío Que crea muy buenas historias Pero sin embargo No sabe No sabe cómo exponerlas No sabe cómo narrarlas Vale Y ahora Van a aparecer Los Geckos Que Son una especie De Metal Gear Algo raro Vale Yo cuando los vi Por primera vez En los trailers Yo creía que eran Metal Gear Alguna especie De nuevo Metal Gear Aunque puede Que estén basados En los Metal Gear Pues son Es algo distinto Vale No es un Metal Gear Es Como conocemos Como Metal Gear Rex Metal Gear Rey Es algo distinto Vale Podemos tomar Dos caminos Yo voy por aquí Creo que Creo que no hay alertas Si nos ven No Eso no cuenta Como alerta Vale Eso es otra cosa Vale Perfecto Creo que no cuenta Con alerta No Espero Creo recordar Que no O sea L1 Se me olvidó Que esto Tiene cámara De primera De primera persona En los vídeos Igual que Metal Gear Series 3 Solid Snake Old Snake El viejo Snake El viejo Snake Bien Hay pequeñas cosas Que no me gustaron De como diseñaron A este Snake Por ejemplo El bigote Le hace demasiado viejo Y bueno Para el final Se le ve bastante Masacrado Al pobre Al pobre viejo Snake De verdad Da lástima Verlo al final De este juego Después de todo Lo que hizo Durante Durante su vida Toda su historia Da bastante lástima Verlo Pero al final De Metal Gear 64 El estado En el que Queda De metal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que decir que los gráficos están bastante bien, ¿eh? Para un juego con... ¿Cuántos años tiene ya el juego? ¿Ocho años? Están bastante bien, ¿eh? Hay juegos de hoy en día que... A los cuales este juego no tiene nada que envidiar, ¿eh? O sea, está impresionado, ¿eh? A pesar de haber jugado ya títulos como The Phantom Pain y... Oye... Que para... Para ser de PlayStation 3... ¡Wow! O sea... Bastante bien los gráficos, ¿eh? No los recordaba así... Hay que decir que este juego salió casi a la par que... Que PlayStation 3. O sea, la PlayStation 3 salió a finales del 2007... Y este juego salió a ella por marzo de 2008... Que además fue... Vamos, fue de los primeros exclusivos de la consola... Cuando Metal Gear Solid todavía era un exclusivo de Sony... Un jugador de la cinturidad... ¡Bien! 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 Guardar la partida Si De hecho Voy Voy a hacer un nuevo guardado Pero aquí Es que si llego a saber Que era la otra partida Hubiera jugado el final Antes de hacer los gameplays Pero bueno Ya vamos un poco tarde Tres días antes Esto tiene flashbacks Cuando te sale el X puedes pulsar Las veces que quieras Durante un rato Para recordar ciertos momentos De títulos anteriores Otakon Hasta que los muertos tienen oír Sniper, tenemos que ir. Tienes un viejo amigo esperando por ti. Otacar, los resultados de prueba. La análisis proteoma fue positiva, pero la análisis mRNA se volvió negativa. La nariz, las arterias, tus síntomas antiguos anteriores parecen como el síntoma clásico de la justicia. Pero ninguna de las pruebas pudieron apuntar las causas. ¿Entonces? Bueno, según por lo que rápidamente la anteriores ha avanzado, diría que... Un año pasado, ¿no? Sí. Sniper, vamos a probar otro doctor. No. No. No hará ninguna diferencia. No soy un hombre normal para empezar con. No quiero mencionar Fox Dye. Sí, porque supuestamente él todavía tiene el Fox Dye en su cuerpo. A ver. No sé dónde es Naomi. Naomi. A ver. A ver. Coronel Campbell Coronel Campbell Analysement and assessment staff of the PMC Oversight and Inspection Committee Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago Snake I came across some information in my work We found him in the Middle East What? Okay, he is talking about Liquid or more than Ocelot or Liquid Ocelot as we know in this game Now Before it's too late Liquid made his move We found him He's preparing to unleash his insurrection Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone track him down compared to Metal Gear Solid 4 in which he plays in cinematics 3, 6, 0 and 3, 3, 0 5, 4, 8, 8, 2 1, 4, 6, 6, 5, 2 I love you Even without him predict me you Vamos a jugar Sí, creo que vamos a jugar Además creo que Los datos de la misión Los explican aparte O sea que no viene Tenemos que acceder desde el menú Para ver los datos de la misión Del prólogo uno Unmanned Bipedal weapons Officiadamente designated Irving By the U.S. military They've spread like wildfire Among the PMCs There are more of those things Now in service than tanks They've got tough armor plating And are highly agile to boot Your best bet is to stay out of their sights Unmanned Pretty soon they'll put living breathing soldiers out of work Even so Even so That's an awful lot of gecko for this scenario Their numbers exceed the war price for that region It must have something to do with Liquid's arrival on the scene You really think he's here? You'll have to find the army's operatives and ask them yourself Oh and Snake I went ahead and used the Mark 2 to scout out the area before your arrival You'll find it up ahead Mark 2? It's a remote mobile terminal Sunny and I built it The Mark 2 will provide you with a map of the area as well as any battle situation data You should find it before you do anything else Ok, got it The rendezvous point is marked on your map I'll be waiting for you there Armas Por el momento No tengo nada Prácticamente Si, porque creo que eso viene más tarde Tengo que encontrar el MK 2 El MK 2 para Para volver a recuperar todo lo que tenía antes Del juego anterior Y Vale, o sea que por el momento vamos a pelo Espero no cagarla Porque llevo mucho tiempo sin jugar esto Vale Vamos allá Vale, para Perfecto Hay dos guardias Me voy a agachar Y me voy a meter por aquí Es más, voy a guardar la partida Ah si, ahora el codec ya no está en el select Vale Eh Como cojones miraba Lo que tengo guardado Otacón Snake Your first order of business Is to run Si Eh Como cojones miraba lo que tenía guardado Tío Eh Joder tío Me está fastidiando esto Eh Triángulo, círculo No Cuadrado Me cago en Dios Como Mierda Miraba esto tío Mira, mira Me estás cabreando tío Si lo sé Venga Venga por Dios tío ¿Cómo era? Ah no Vale Que Que estúpido tío Vale Ya no se guarda a través del codec Es que ha cambiado muchas cosas Cambia muchas cosas En este En este juego tío Vale Vale voy a guardar Eh Aquí Inicio Fin Joder tío Es que Aquí es estúpido Es que Metal Gear 64 Lo hicieron Hay muchos detalles Que lo hicieron De modo a que A que mucha gente Descubriese Metal Gear O sea La franquicia Entonces lo hacen Un poco más Eh ¿Cómo decirlo? Más fácil Más arcade Para Para todo el mundo Como por ejemplo El tener Tener muchísimas armas De las que elegir En el menú Pues eso es algo que Eso es algo que No habíamos visto Hasta ahora Vale Aquí podemos Podemos elegir Luchar al lado De los rebeldes Eso puede ayudarnos Puede Puede ser un factor Que nos ayude Puede que no Según Yo en mi caso No quiero perder Mucho tiempo Espero que no me detecten Tío Es que ese capullo De ahí Está mirando Bien Perfecto Vale 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 Es que macho Ha sido muchos años Sin jugar esto De verdad Es Sobre todo muy útil Ayudarles en En África En África al inicio Puede ser un Factor bastante bueno Para avanzar en el juego Tengo que llevar cuidado Tío Me quiero cagarla Hijo de puta Sí, ahora viene hacia atrás Recordaba bien esto Sí Vamos a dejar que cruce Bien Allá vamos Perfecto Perfectísimo Esta parte es difícil Vale Voy a dejar que ese tío Se vaya Vale Mierda Puta Pero muévete Cabrón No te quedes ahí Voy aquí Voy aquí Hay que llevar muchísimo cuidado Siempre hay que quedarse unos segundos Unos momentos Parados Para que el Para que el camuflaje óptico funcione Vale Creo que lo he logrado Creo que lo he logrado Wow Bien Vale No estoy tan oxidado Normalmente Si quieres lograr el rango de Big Boss En el modo extremo Hay que ir un poco más rápido Hay modos de hacerlo Lo que pasa es que No me acuerdo exactamente Como Vale Pequeño detallito De Kojima Voy Voy a guardar por si la cago Pero quiero mostraros esto Y bueno amigos Voy a terminar el gameplay De hoy por aquí Para no hacer muy largo Para no hacer muy largo La introducción Así que ya sabéis Si queréis estar atentos Al final De la historia de Metal Gear Ya solo me queda Metal Gear Solid 4 Por fin Después de casi un año Ya estoy al final Podéis suscribiros Dale a like si os ha gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!